¡Aaaaaaah! ¡Muy lejos quieres ir tuyo! ¡No! ¡Adiós! ¡No! ¡No! ¡Pero! ¡¿Qué?! ¡¿Qué cojones?! ¡Hola amigos! ¡Buenos a todos! ¡Vamos Chai! Y aquí estamos en este vídeo de Pamel Party Es un juego con minijuegos Que estoy jugando con Ross Gamer y con Lombard Y luego también un bot, que es simplemente para que fuéramos 4 en la partida Porque han de ser 4 El objetivo es coger 5 cofres que hay por el tablero Pero lo más divertido son los minijuegos que hay después de cada turno Así que nada, ¡empecemos! ¡No! ¡No! ¡Mesicofre está aquí al lado! Sí, pero no nos dejéis ir hacia delante La otra tampoco nos dejaba ¡Qué basura el juego! ¡Joder, macho! Nos dice por dónde ir, ¿sabes? ¡Mongo Longor! ¡Pau! Para abajo, ¿qué dices? ¿Abajo? ¿Para abajo? ¿Ya está ganado? No, pero necesitarás ¡Ay, ahora que ha pasado! La vuelta por abajo y ya está Espérate que yo no sé si tengo esto conectado Si no, madre mía Este es el bot El bot algo sabe Sí, voy para la derecha Pero hay algún botón para ver el mapa ¿Lo sabéis? No creo Para que sea surprise Siempre ha habido Un cofre Si no, como eliges Tiene que haber un botón para ver el mapa Y esa juega al Atlas Y Y Viewmap Que lo sepáis El Atlas lo han retrasado ya dos veces Y hasta el día 22 no va a estar Sí, con suerte Y ya veremos al final los juegos Ah, no puedo ir para ahí Voy para acá A ver que va Oh yeah Quiero que robes ¿Qué? No lo sé ¿Qué es? No sé si le da case o sangre La verdad No te ha gustado antes Tiene un montón de minijuegos esto A ver Porque dices Uff, me rayas Estoy a la derecha ahora Tío Vale Yo soy de otro color Ahora que lo pienso Sí, sí Me estoy rayando Oh Vale, yo ya No, por listo Ajá Mierda Música Aquí La música parece del Doom, chaval Las pocas veces que he ido mierda En un compás Cuatro Ay, qué cabrón Venga Otra más Ahí tenéis Chaval, no me coláis ni una Oh, he parado tres ahí No, oh La he devuelto ¿What? La y cabos De todas formas Lo que cuenta el punto Es que la bola con tu color Del Joder Es que se me mueve raro esto El otro lado Sí que hay rayada mucho De izquierda a derecha Dile, pero si estoy en diagonal ¿Qué me estás contando? Chaval Me pasa una Ah, una ha pasado Para ganar el azul Hombre Que si voy a ganar Mierda, tío Nunca he vio las blancas Ah Me dio el tónico Ah Uff Es el que hay ¡Mongo Longor! La botellita preciosa A ver Me han dado un cobete Quería que iba a animar a A Rosa a ponerse algo con Mongo también Pero veo que no No le van las modas ¿Eh? Pero si por ahí vuelvo al mismo sitio ¿No? Sí Sí, eso es Tenía que haber sido recto Evidentemente No está claro Las direcciones de este juego No Pero ni un poco Número alto Seis Bueno, va Eh, yo estoy yendo directo, eh Sí Para arriba Sí, sí Para arriba Y un cofre ahí El cofre ¡Hostia! Un guante ahí Un guante de boxeo ¡Uh! Tú, que un 2 Un 2 Que te toque un 2 Ahí de mierda Eso, un 1 2, ¿ves? Joder, madre mía Pues me va a tocar un puto cactus Y ahora voy a ir Y te lo voy a meter Teos en 2 Este de adelante Ahí, clic Y se da 3 llaves En tu cara Eh Esto que es Ah, es tron Es como tron Es el snake Snake tron Yo que soy amarrillo Es verdad Yo soy el rojo ¿Cómo se maneja esto? ¡Uh! Toma He pegado un puto Pues ya está Ah, ¿qué dices? ¡Ah! ¡Gane! Vale, no sabía ni cómo se giraba Vale, vale Vale, vale Vale, es que yo creía que era Arriba, abajo No, pero No, no, pero Me he matado a mí mismo Se maneja muy raro esto, tío Con el teclado Oh Oh yeah Con el teclado no es No, no es No es, no No, no es Hacerme de compres Ahí Tu puta casa ¿Por qué yo y no tú? ¡Ah! ¡No! ¿Qué creías? ¿Que el tren era bueno o qué? ¡Era mi amigo! ¡A tragar! ¡Me voy a dar un abrazo! ¡A ver, segundo! ¡Ah! 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 ¿Y ahora qué? Creo que tienes que Que te vale con pasar por delante Y tienes que tener las llaves Tienes que tener 40 llaves ¡Abrir! ¿Eh? ¿Y ya está? La partida más corta de la historia ¡Venga! Cierro el stream, venga Hay que llegar a 4 copas O a 5 copas Ah, vale Creo que lo pones arriba 5 cofres Y cada uno cuesta 40 putas llaves, tú O sea, ya puedes ir ¿Qué? Siguiendo llaves Yo tengo 6 Mira, tienes ahí al lado Bueno, un silicio No, pero no No, no, no Porque él tiene que ir hacia la derecha Fíjate por donde van las Pues a la izquierda y luego derecha ¡Toma ahí! ¿Cómo se te queda el cuerpo? Ah, que era todo Claro, a los que pases Les pincharás y les putearás ¡Aaah! Pero eso se me queda forever ¿O es un turno? No, hombre Digo yo Será Un par de todos o algo así Pero yo Yo quiero usar otro ítem ¿Solo te puedes usar el último ítem que tengas? Ah, no No, no No, tienes abajo todo No, realmente tienes dos o tres Creo Vamos a ver ¿Es pasado o cae encima? No, no, un cero no hay Ah, tienes que caer encima ¿No? Bastante Bastante peor de lo que esperaba Toma ahí Pero las... ¡Oh, voy a matar a Ross! Con sangre Ah, no, pero no le ha pasado nada Bueno Le he inundado pero poco Le he bojado Asusta A ver Pero vamos a ver Qué mierda de cactus soy No entiendo en absoluto ¿Esto qué es? ¿Esto es un bombero o qué es? Ah, esa es la patata caliente Hay uno que lleva eso Y se lo tiene que pasar a los otros ¿No? No ¿Es qué? ¿Pero qué patata? Uno lleva una bomba Y la tiene que ir dejando en los otros Ah Y al final explota Perfecto Perfecto ¿Y cómo se pasa? Ahí voy yo Vale, tú Eh, pero como... ¿No se le ha dado? Toma ahí Pero le he pegado una hostia Y la he dejado inconsciente Ahí para que se la diese No Todavía queda tiempo Te lo he dejado a ese Toma Toma, este ahora Es verdad Yo no voy pegando ni nada No, a mí no A mí no A mí no Cabrones Y quedan aquí No lo entiendo Cuando pete Ah ¿Qué dices? No la has puesto O te la quedas tú Es muerte Hijoputa Dale Oh, 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 oh ¿Cómo que no se mueve esta mierda seca? Cabrones Soy el único que ha pegado puñetazos Para dejar otros vendidos Y aún así me he comido la bomba ¿Cómo se da la mierda? ¿A esta? Clicando, clicando Claro, tocando con suerte Pero lo ves ahí Ah, clicando Sí, 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 sí ¿A qué le has tenido que dar? ¿A saltar? Claro, por eso yo no la he podido pasar ¿A qué le has tenido que dar, Ross? En el mando Eh, al gatillo derecho creo que es Ah, coño Y por eso yo no pasaba la bomba Os tocaba y no pasaba la bomba Muy buena Eh, ¿qué dices? Ah, se puede saltar No, puta, 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 puta Eh, la música es la de Pollo, pollo, polla ¿Qué pasa allá abajo, tío? Ha sido como la típica Tenías malas Nooo Nooo Es jodido Explota, 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 explota ¡Jodio! ¡Oh, pero no! ¡Se lo pasó al final! ¡Qué épico! ¡Qué épico! Ha salido ahí de la nube el Ross Ahí todo jefazo Nooo El botellín que ha quedado tercero Y le han dado una puta escopeta ¿Le han dado una escopeta? Sí, sí, le han dado una escopeta Se me han caído las llaves Sí, estás menstruando, Ross Mueve, chaval Me voy Pero entonces el agua esta ¿Para qué sirve? Para que te asustas Si dices ¡Uh, agua! No, ha perdido llaves por esta Ah, es verdad Va perdiendo llaves ¡Oh, oh, oh, oh! Me he dado una mierda Family friendly Solo han faltado los intestinos por ahí Ocho Madre mía No, no, no Me he dado toda la vuelta Ah, ahora eres para siempre un cactus A lo mejor en algún momento Se héroe de algo Puede ser Madre mía Toma ¿Cuánto va de cofre? Es que no lo sé Yo soy el azul ¿Lo ves como le había tocado una escopeta? Mira que os lo he dicho ¿Se puede pegar un tiro al que esté al lado? Sí, parece ser que pincharle no Pero pegarle un jodido escopetazo Le ha sobrado tiempo Qué bestia Eso sí, el Bojack se ha metido Pero tú mira Que me ha matado, eh O sea, que ha aparecido aquí Como una especie de iglesia Del tiro que me ha dado En un mausoleo Sí, sí Y he perdido He perdido la hostia de llaves Yo sé que no me pongo al lado Ya no tiene más Ya no tiene más municiones Pero Eh... A ver ¿Seguir la luz o algo así? Ah, evitar la luz Hay que evitar la luz Sí, hay que evitar la luz Se, 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 se Somos vampirros Y todo japonés ahí En la discoteca japonesa Hostia Pero claro Si evito la luz Tampoco es donde estoy Todos aquí en una puta esquina Más o menos Sabes por dónde vas Uy Bueno La verdad es que sí Más o menos lo sabía He de reconocerlo La mierda me ha dado la luz Como si caja japonesa total No Puta ahí Estaba ardiendo el chaval Ah 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 No, no, no Puta, puta, puta Ah, no El segundo he quedado He ganado Sí, sí Me tira encima de un poco Parece ser Lo que queman esos focos Bien Deberían de bajarles un poquito la potencia Que me den ahora a mí una escopeta A ver qué pasa Me ha bajado de la sangre Sí Madre mía Pues vale No Aquí no hago nada Tengo algún ítem Ah, mira Sí La berenjena esa ¿Qué será, tío? ¿Esto? Eso suena algo a mí Planta Un control Remoto Explosivo Judir Con la berenjena Se lo puedo lanzar a alguien Sí Sí, pero tendrá que estar a cierta distancia O algo, digo yo Igual avanza así X casillas No sé Nada, voy a moverme Yo voy a ir usando ítems Todos los turnos Todos los turnos No puedo abrirlo Pues ignóralo Más tío de vida No Sí, tío de vida Yo voy a usar un ítem A ver qué hay Lord Mongo Claro ¿Puedes matar a alguien totalmente Y sacarlo del juego? No creo, ¿no? Lo dejará sin llaves Yo creo que el escopetazo Me ha matado y ha resucitado He perdido A ver, voy a usar esto Actívate magnet O venga Ah, le quitas llaves Hostia, pero no las pongas, ¿eh? Lo has dejado en la mierda Porque no tenía marcapasos Que si no se muere Sí, sí, sí A ver 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 Muerte por ahí Así que por el otro lado estará Mejor digo yo Doble muerte Uy ¿Covete? ¡Covete! A ver, Mongo Longor Uy, llavesitas Ya ves Qué cabrón Ya ves Ay, no he utilizado ningún ítem No Vale ¿Cómo? Por hijo de puta con la escopeta O sea, se lo merece La factura de la luz al amigo Con esas luces Oh, esto estaba en el Mario Parque Ah, esto mola Esto mola Sí, que no puede Tienes que ganar 3 rondas, vale ¡Nee! ¿Cuánto cuesta? Creo que eran 12 euros 9... 9,99 ¿Me suena? A mí me ha costado 12 Ah No, gracias Me suena que estaba en... ¡No, perra! ¡Toma! 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 ¡Iiii! ¡Ja, ja, ja! ¡Eh! 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 Besitos ¡Ni, mini! ¡Odiós! ¡Oh, victoria! ¡Eh! Está ahí todavía aguantando ahí Sí Aguantando ahí Agarrándome al borde Pero no sé por qué salió tape parao con semejante hostia Yo creo que porque... ¡Hala, hala, hala! Porque era más grande Yo creo que cuanto más rodamos Cuanto más ruedas, más grande eres y más fuerza tienes Claro O sea, hay que rodar mogollón Vamos a ir dando vueltas, venga, va ¡Bien! Buena, buena esa, ¿eh? ¡Buenísimo! ¡Oh! ¡Y yo detrás! ¿Eh? 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 ¡Lol! Vale ¡Eh! Me he llevado las mismas llaves que el segundo Me han dado unos de que de abejas, tío Banal No hay muchas cosas que sean de abejas Tienen muchos... ¡Namiel! Tienen muchas posesiones Tenía que haber usado algún ítem y al final se me ha olvidado Tres... Tres... Pues por aquí que entonces me lo quedo yo esto El que caiga el primero en esto es como mucha ventaja, ¿no? ¿Quiero robar? Tres... Ok bueno... Ah mira! ¿Que tengo? Breaking Ball... No, no, y roba tu target ¿Eh? ¿Me toca a mí? ¿Qué pollas ha sido eso? ¿Eso lo puedo matar desde donde me salga el nabo, entonces? ¿Pero qué item ha sido? Un Breaking Ball Sí, pero ¿cuál item es? Breaking Ball Eliges a qué quieres y te lo cargas Lo quitas 10 de vida, creo que es Y además ahora os quito ahí llaves y cas Y vida ¿El siguiente que pasa por ahí las coge? Ah, sí, el siguiente que pasa por ahí las coge Toma ¡Hala, pa' mí! Hostia ¿Qué es esto? Esto es como el Space Harrier, chaval El que más poco se queda El amarillo, vale El bot estaba quieto aquí, así que él sabía algo que nosotros lo sabíamos Estoy imaginando que era más velocidad o algo así Sí, porque si no vamos a acabar en un empate técnico ¡Lol! Menuda hostia te has dado Me he equivocado, me he equivocado Está apretando el espacio para subir ¡Lol! Pareces el rey, me equivoqué y no volverá a pasar ¿Por qué con el espacio no sube? ¿Por qué con el espacio no sube? Pues por eso ¡Ey, va! Pues has ganado Hombre, se ha ganado Lord Mongo, tengo un regalo sorpresa Y vosotros tenéis abejas Abejas Hombre, ahora la verdad es que el primero está muy bien Porque me permitirá A ver, voy a usar el ítem Quiero usar el regalo A ver Tengo un portal Ah, el Breaking Ball este es el que dices Que te manda a tomar por culo el Rocket Te avanzas 10 Pues Vale, voy a abrir un regalo A ver No te mueres ¿Qué me perdí? Pues unas partiditas Eso es algo que me podría pasar ¡Eh! ¡No, no, 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 no! Ah, sí, sí, sí Hombre, preferiría ¡No! ¿No? ¿Eh? O sea, si te lleva a cualquier lado Ah, si te lleva no cuenta No activa ¿Eh? ¿Pero si has echado un 4? ¿Es solo pasar? Claro, pero Solo con pasar Solo pasar No hace falta que caiga Sí, 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 sí ¡Lorzomongo va en cabeza! ¡Coñoras, pa'l otro lado! Ahora te pillo a ti cerca ¡Cago él! Sí, pero tiene que tener Bueno, tiene llaves Tengo llaves Lo que pasa es que no sé Si darle llaves al verde O ir pa' abajo Le voy a dar llaves al verde Yo creo Toma ya El juego te ha quedado mucho, ¿no? Me ha quitado 6 ¡Ay! ¡Madre! Y 15 de daño, ¿eh? La sangre esa es mortal ¡Ah! ¡No llegué! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué hijoputa! ¡Se han visto las intenciones claras, eh! ¡O sea, no lo he dado en ningún momento! ¡Ese panal iba directo! ¡Qué bastardo! ¡Qué mal perdedor eres, Ross, macho! ¡Ay! Con eso sí llegas, eh, bastardo, ¿eh? No, pero tampoco me hace ganar eso Pero él cae ahí, hombre Tíraselo Ross está buscando ¿Qué le sirve si me lo tira a mí? Porque creo que el resto de cosas no las piensa O sea, tiene su... No, voy a tirar Si es que necesito llaves No hay más Pero no ves que te vas a seguir ahogando Que te... Sí, 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 lo sé, lo sé ¡Lo sé! A ver, yo qué tengo por aquí Hostia, es que con esto... Oh, voy a utilizar esto Voy a coger llaves a tu tiplén ¡Un comete! Pero ahora como utilizo... Ah, sí Me parece que has tenido una puta mega ideaza, ¿eh? Y dame, dame, dame Y me quedo aquí Y ahora sigo ¡Eh, chaval! Justito, pero bueno Sí, sí, me parece que lo has petado Y ahora coges y me la das a mí Ni qué lado Pero bueno, he cogido... Tú me quitas cuatro Pero yo he cogido no sé cuántas He salido No, no, sí, sí Ha sido muy buena idea Mira, mira, mira Lo que quería hacer es... Vamos a hacer... ¡Cabrón! ¡Hemos matao! No, no, no te llega a matar Pero te ha hecho polvo Sí, sí Me ha matao, pero... Bueno, no... Tengo 21 de vida Yo estoy a 4 de vida ¡Eh! Hostia ¡Hostia! ¿A coger llaves a tu tiplén? Vale, el que más coja gana Pues sí, ala Alborre ¡Hombre! ¡Ah, que se puede pegar! ¡Qué cabrones! Sí, sí, ya Vale, alborre ¡Ah! ¡Qué cabrón! Tú me lo hubieses hecho a mí, Ross No, no sé ni qué botón es Ya, pero si lo supieses Si lo supieres, eh Lo harías, eh ¡Qué mierda, no pasa nada aquí! ¡Nada, tío! ¡Madre! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Joder, el amarillo! ¿Quién es? ¡No! ¡Ah, sí! Muy buena, muy buena, muy buena Muy buena ¿Quién es el amarillo? ¡Ross! ¡Yo! ¡Qué madre! Si eres 45, animal ¡Ay, es lo que tiene de ser un rodadicto! ¡Llavero! ¡Ser un llavero! O sea... ¡Llama! A ver si el otro también me pega Pero si ya no hay ¡Ya no hay! O sea, soy violencia sin sentido ¡Llama! ¡Madre mía! Ya no he quedado Ya al final Un banano para el culo, Pati Ah, mira Mira, se le ha jugado Ross Y le ha salido bien ¡Por supuesto! A ver ¡Ah! Pices azul, si yo soy el azul Pero de no salir de casa Si no sales mucho de casa Te pasa eso A ver que mire por aquí Aquí está vicio Pero no me interesa No me interesa, no lo puedes No me interesa Solo quiero putear a lombar A ver Yo le he jugado Por culo Mira, ya ves Perfecto Está venido bien al final A ver que ítems tengo Yeah ¿Cuánta vida tiene el Botjack? 16 Sí ¿Y a cuánta distancia? A ver Close Inventor ¿Y a cuánta distancia estoy de esto? Un, dos, tres Voy a usar el covete ¡Covete! ¿El covete parará delante de esto? Vamos a descubrirlo ¿Apretala ahí? Sí Estaba apretando la Y ¡Covete, no te pases! ¿Eh? Mira Si es que lo he contado antes No ha sido casualidad ¡Y Lord Mongo se pone en cabeza! Joder Yo quiero cofres, chicos ¡Joder! ¿Te salen todos uno detrás de otro? No tengo, tengo Ya, pero igual Tengo 14 Quiero decir, al final tienes que tener Ah, bueno, no, pero eso no No puedes cogerlo ahora Claro A no ser que me den una ganzúa A ver Tengo algún ítem Me lo puedo ir arrastrando Ah, el cactus te protege del siguiente daño que te hagan Ah Pues a mí del escopetazo me ha protegido regular, ¿eh? Te lo voy diciendo El escopetazo me lo traga entre pecho y espalda Eh, un imancito No sé lo que hace Ah, si es verdad Atraía llaves ¿De verdad nos recuerda a Limoncio este señor? A mí me ha recordado mucho a Limoncio Sí ¿Qué cojo este de aquí? Al tesorico Bueno, de hecho hay varios también Aparte del tesoro hay no sé cuántas Es que al bote Sí, sí, sí El bote tiene wallhack Uy Encuentro nada Ah, sí, mira eso Negativo Eso era para padre Voy a seguir un poco a Limoncio A ver qué pasa Hijo puta Porque me acaba de levantar una gema en la cara Pero cómo me va encontrando Tantas Madre mía Oh, tesoro Tesorico Porque es un gil, cabrón Ocho Hostia, el tesoro te da cuatro Creo que son o cinco Llevo ocho ya Si se ve Si es que No Qué putada ahí Ahí me has condenado Hijo puta, hijo puta Hijo puta Quita de aquí O sea, pero vamos, a ver Ahí estamos Eso no es nada Uf, he ganado Menudo gitano el Ron Me cago en la leche Uy A ver Eh, tengo un regalito ¿Esto qué es? Ah Esto se lo puedo Ah, no No tengo ninguno Sí, el imán ese es el que Con el que le quitan las llaves al otro Pero parece que funciona en área Sí Como pilles a Dor De verdad A ver que me sale aquí Uy, eso no parece malo ¿Eh? ¿Culón? ¿Qué? Y Vicio ya no juega No ¿Qué? ¿Qué cojones? ¿Te has perdido? ¿Te has perdido el turno directamente? Regalo mierda Oye, por cierto Estoy viendo que no es solo ganar Sino que ¿Qué pasa? Oye Lo tuyo es un desfase ya Macho O sea Que quedan 17 turnos Tú Que no es Que Es que hay un máximo de turnos Para que no se haga eterno esto Claro, claro A ver Piri 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 Jollón Para hacer la música de Joffir Me ha recordado a Stronier Sí, esa parte de ahí parecía un poquito ¿Estás seguro? Sí Sí Porque tienes las cosas Esas Las cosas esas delante Si saco poco Me lo quedo Y si no me curo Y no tienes todavía llaves Para la Para abrir Pero bueno Igual las tienes Si lo pillas Pero no me importaría tampoco Así Así me quito el focus Encima de ir ganando ¿Qué coño? O sea Solo cambio de posición Y no tiro Con el portal El portal Es un bodrio Claro Ahí va Y vuelve a subir Te he salvado Para que veas Luego tú Luego tú Me das con la bola esa Y yo te salvo De una manera totalmente Tanquecitos ahí a muerte Hostia Esto mola Esto mola Sí ¿Cómo? No lo sé Vale Pierde el primero que toque O sea Si tocas el agua de abajo Pierdes No me gusta estar en medio Oh Dios Lo que he saltado Hostia Pero es que es muy difícil Apuntar aquí Vicio con el ratón Va a tener mucha ventaja Adiós Pero ¿Quién se está Disparando en el aire? Toma ¿Qué pasa? Ahora Ahora ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Mira, mira, mira! ¡Adiós! ¡Nos hemos ido a la mierda! ¡Abajo! ¡Ay, ay, ay! ¡Me te reviento! ¡A tu casa! Tienes el azul, tío Yo El azul ahí que está quieto No, pero ¿por qué? ¡Víralo, víralo! ¡No! ¡No! Y el primero en morir, ¿sabes? ¡No! El primero en morir Yo que estaba ahí de puta madre Planeando mi muerte y destrucción Mirando lo que decíamos los demás No, pero lo estaba disparando todo el rato Había hecho un agujero brutal Por el cual al final le he caído yo Bueno, este ítem ¿Qué hemos quedado que era? Ah, remoto, control, depreciación A ver ¿Qué que va a este juego? Minijuegos Es un juego de mesa con minijuegos Y el pepino ese queda Lo tienes que llevar tú ¡Corre! ¡Corre! Toma No sabía Era por probar como iba Toma ahí No quiero pasar por delante De la movida esa rara De vicio Que tiene muy mala pinta Paso de Eso tiene pinta De si pasa en la caja esa Te come y sale vicio Y te quedas tú sin el turno O algo así No sale vicio Y te viola dentro de la caja No, esto es una mierda No, esto es una mierda Arrocares para moverme Pero ni Tampoco me interesa Más Tiro Mierda Tío, o sea, que he perdido turno Brutalmente O sea La caja es el infierno ¿Tú estás vivo? No lo sé Sí, bueno, poned que voy Estoy ahí, el tercero Sí Y Y Y ahora qué Se me acabó la Y La mala suerte Qué mala suerte Tire para acá Me has dejado solo una A lombar, ¿sabes? Me he dejado Como de verde Me he dejado seco O sea, la necesito ¿Usted coches? Oh, carreras secas Uf Esto es el mejor combato Cereo, a frenar Vale, mola Mola, mola. Este sí que es mejor que Nadia. A ver. ¿Quién es el azul? El azul es vicio. Acelera, frena… Vale. Lol, aquí nos podemos empujar, ¿verdad? Ah, no, no, no. Oh… Ah… Ah… ¿Qué tal me dio? ¡Noooo! Chaval, puto amo. Esto es como el off-road, chaval. El super off-road. Sí, sí, sí. Se jugaba yo en la Master System, tío. Pero mira, chaval… ¡Frenar es de noobs, chaval! ¡Frenar es de noobs! ¡Beeeee! No, mira, me has adelantado después de todo lo que he hecho… ¡Después de todo lo que he hecho por ti! Y eso que juego con teclado, chaval. El combate está intentando empujar o algo, creo que no se puede. Sí que se puede empujar. Chaval… ¡Pígame, perra, pígame! Sí, es que los tenemos… Está muteado yo, no hay ganas. Los tenemos doblados. ¡He ganado, he ganado! ¡Toma, trompo! ¡Toma, trompo! He ganado. Está, he muteado, lo cual. Estoy muteado, pero suficiente tengo con mantenerme aquí dentro. Me cago en la leche. No, pues yo el Speed Demon jugué, tío, se me daba bien. Pero se ve que he perdido skills en los últimos 15 años en jugar a juegos de coches. Que no termino este ritmo, ¿eh? Menos mal que el bot en este juego es ultra mega pésimo. Torce. Por ahí abajo. ¡Nada idea! ¡Manda un regalito! ¡Ew! Tengo el Wrecking Ball. ¡Wrecking Ball! ¡Banananana Wrecking Ball! Quiero abrir el regalo. Quiero abrir el regalo. A ver, mientras me ha pasado lo delicio. Lo mío tampoco fue muy guay. Estaba Voldemort ahí dentro. Ahora sale una polla y le da la cara y se coge. ¡Ah, escojo el siguiente minigame! ¡Uma! Hostia, ¿sables Speedy Sabers? ¿Speedy Sabers? ¿Sables de velocidad? ¿Veloces? A mí me mola. No sé, como no hemos jugado a ese, pues le doy a ese. No es mal. Y el Strategic Shockwave tampoco lo hemos jugado. ¡Eh, un tío! ¿Qué pasa, loco? ¿Qué dices? A ver. ¿Quieres que te lleven su cañón? Eso nada. Lo acepto. Adiós. ¡Adiós! Vale, perfecto. No sé para qué ha venido para aquí, pero vale. No, el cofre estaba en el otro lado. No estaba mirando. ¿Le has dado tu aposta a pillarlo? Sí, sí, sí. Vamos a ver, selección tuya. A ver. He gastado 10 case, pero sí. Tú, tú, tú. Mira, el bot. No. ¿Cómo cambio? A mí no, a mí no. Al bot. Al bot. ¡Ah! Quita nueve. Mira, si se lo hubiese hecho a Lombard, hubiera muerto. ¿Qué pasa? Si se lo hubiese hecho a Lombard, le viene y viste. Así era como de una copeta. He dicho, si se lo hubiese. Si se lo hubiese. Hubiese usted. Por aquí. Esto es mío. Si se interesa, están regando Lego de Lord of the Rings en cambio al Bundler. Mola. Sí, es verdad. Sí, es verdad. Y no es mal juego. O sea, yo no te lo hago y Tommy sí, vale, vale, vale. Pero lo ha pensado. Pero lo ha pensado. Pero lo ha pensado. Vamos a apartar. Toma. ¿Eh? ¿Cómo te he quitado la madre mía? Ah, porque me lo ha quitado. Me lo ha quitado. Me lo ha quitado. Bueno, tenía. Tienes cero, ¿sabes? No tenía ninguna. Pero espera, yo creía que ese era el mío. Ah, no, el mío es el siguiente. Sí. Sí. A ver, ahí está. Y por ti me ha ido a por mí. No. Aunque no, es una cosa. ¿Qué dices? Empiezo a pensar en este minijuego. Mira, a ver, quiero decir, yo confío y quiero creer en ellos, ¿vale? Pero si no han sabido programar un juego y llevar regalos a un puto árbol y se han vuelto locos, no tengo ninguna fe en cómo pollas va a salir esto. Pero ninguna fe, eh. O sea, ninguna. Pero bueno. A ver. A ver. Madre mía, loco. No podríamos empezar más separados. ¡Hostias! ¡Hola! ¿Qué coño ha pasado? ¿Pero que me he muerto dos veces? Creo que no paro de morir, se acabo de salir. ¡Aaah! ¿Pero qué coño es esto? ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Pero por qué? ¡Aaah! ¡Morir! ¿Pero por qué yo? ¡No! ¡Joder! ¿Dónde estoy yo? Hay que ir a por el amarillo, que se está poniendo morao, que es un Jedi o algo. ¡Ja, ja, ja! ¿Eh? Me han matado una va a salir. Sí. No dejéis que se recupere. No dejéis de… ¿Pero por qué? ¿Por qué el daño, no? ¡Ja, ja! ¡Pero vamos a ver! Ahora, ¿eh? Eso sí. ¡Ja, ja, ja! ¡Que te caes la boca! Es que muy buena, es que muy buena. ¡Ja, ja, ja! ¡Tu casa! ¡Tu puta casa! ¡Venga, ven aquí! ¡Venga, ven aquí! ¡Ja, ja! ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¡Joder! Yo muerto ahí mil veces seguidas ahí sin poder hacer nada. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Stars Ross! ¡Lol! Madre mía. ¡Me han dado un coheto! Eh… Uso el cohete. No sé, voy a ir por usar algo. A ver… Venga, vas. Tengo dos cohetes. ¡Vamos! ¡Wiii! ¡Jupiii! ¡Bam! ¡Hola! No puedo usar algo más, ¿no? Una escopeta o algo. ¡Ja, ja, ja, ja! El bot es… Verde. Voy a poner aquí, pero no… Venga, va. Tengo… Porque no hace falta. No hace falta. ¡Ja, ja, ja! Eh… La verdad es que tendría que dar la vuelta… ¿Por aquí abajo puedo llegar? No lo sé. ¿Cómo saco el mapa? Igual sí o no. Con la Y, no. Con la I. Ah, bueno. Con el mando es la I. ¿Abajo a la izquierda te la pone? A la izquierda me pone nada. Porque… Ahí lo tienes. En una porción. Pues… Bueno, han puesto en la I. U3 este… Se le harían el otro día. En vez de vicio, o además de vicio, con RossGamerX de ahí. Y… Puedes ver los tres a la vez, si quieres. Si los quieres una sola… ¿Qué pasa, fringadosos, coño? ¿Nunca has jugado al…? Cree que está muteado, pero no. Ahora está muteado. ¿Y ahora estoy muteando? Ahora no. ¿Por qué ha muerto? He muerto. He muerto porque había unos barriles explosivos. Uy, efectivamente. Hay veces que si cliqueo fuera no me mutea y me lo pone al revés el cabrón. Mira que listo es. Mira que estaba muteado. ¿Cómo? ¿Plzamos camis ahora? Harry Potter. A mí lo que me flipa es los juegos que se han podido hacer bien y que el de los regalos les vaya mal. O sea, es que me parece muy complicado. Que con el RT, ¿no? Ponía que se disparaba. Yo creo que voy a empezar a jugar con teclado y ratón que tienen pinta de… ¡Ah! ¡Ah! ¡No! Vale, pero solo te tira para atrás, solo te tira para… Ah, no, no. Sí, sí. No, no, va perdiendo vida, eh. El azul está con vida en la mierda. Ah, sí. Sí, pero… Yo no pierdo vida, no sé por qué. Porque este juego no tiene boost. Adiós, no, no. Porque solo si te caes, solo si te caes. Sí. Si te echan, si te echan. El puto bot, ¿qué coño pasa? Joder, esto… ¡Oh! ¡No, no, 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 no! Jódete, ahí va. He muerto, chaval, con el bot. Que conste que esto con el… ¡Ah! Con el mando es mucho más complicado. Mucho más complicado. Apuntar con el ratón no es nada fácil, porque ni siquiera había el ratón. Estaba ahí un poco a doleo. Pero mongolongor surgió victorioso. A ver, no tengo… Ah, me tengo el pepino este. El pepino este lo puedes… A ver, quiero utilizarlo. Lo puedes llevar hasta… Moviéndolo. Lo que no sé es hasta dónde llega. Me cuesta subir. Uy. Digo que acabo de resucitar. Pero… Pero tú no vas a dar más cerca. Me ha quitado media vida y me ha mandado a tomar por el culo. O sea, estaba buscando que estaba más cerca. Digo, pues a él. Sí, sí. Joder… Medikit me va a venir bien, que me gana muchos enemigos. Luego acaban a jugar al juego de la cena. No llega, ¿así? Sí, cabrón. ¿Cómo que no llega? Mira que sí llega. Pero estaba fuera del rango, claramente. A ver… Por ahí. Que eso no es de nadie, que sea de lombis. Y voy a empezar a robar sangre, porque con la de hostias que me llevo lo que necesito es sobrevivir. O sea… Al final te voy cogiendo el cabrón. Que si ahora me he muteado al revés alguna vez, decídmelo. Porque como me jode… Yo lo llevo en el bloc Mayus para tener la luz y saber cuándo estoy. Pero claro, cuando se me da la vuelta me empiezo a hacer un puto lío. ¿Qué? Hay que ir esquivando, que no te den las piedras y coger los regalos o al revés. Coger regalos y esquivar piedras. Vale. Te da cinco puntos. Hay que esquivar los regalos y coger las piedras. Sí, sí. Yo estoy a la izquierda. ¿Por qué tenemos tres y eran dos? Hay que coger, hay que coger las piedras, eh. Hacedme caso. Pille las piedras. Se os están escapando las piedras. ¿Hola? Hay que cogerlo con la A o algo. Que yo… No. Ah, creo que se coja automáticamente. Ah. Sí. Ah, sí, sí, sí. Que lo pone arriba, tío. Me estaba rayando. Ajá. Y si te robo la… No puedo. Ajá. No, no te puedes ir. No, gitano. O sea, lo primero que piensas es si puedes robar a los demás. Madre. No sé si voy bien o mal porque no me da tiempo a mirar. Uf. Uf. No sé, pero yo estoy haciendo lo perfecto hasta hace un ratito. Ah, Raquel. Nada, te tienes que levantar vicio. Corre, Raquel. No, no puede, no puede. No puede, no puede. Tienes que ir, vicio. Ahí va. Ah. 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 Tres. Ah. 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 Ay, 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 ay. Vale, concentración máxima. No sé ni cómo, no sé ni cómo. ¿Cómo vamos? Las puntuaciones. Igual íbamos súper parecidos. O sea, estaba… Pero ¿cómo? Yo llevaba 600 y pico y Roo 700. No sé cómo yo llevaba tanto. Yo no sé cuánto llevaba. Vale. Eh… Flat dance. Venga, va un flat dance. Dos. Hola, señor. No puedo disparar ahora en la puta cabeza. Joder. En la cabeza, no. En la puta cabeza. Que es más mejor. Ay. Eh… Voy a necesitar un poquito de vida. Ah. Sanitario. No te preocupes que ahora seguimos dándole. Eh. ¡No! Mira qué bien. Dame… Ahí estamos. ¡No! Y a la mente paga que también necesito vida. Que me has pegado uno. Ahora ya no, no. No me jodas. El otro ya ha sido ahí en el límite. Eso ya… Mucho límite. Me encanta el no, no, no me jodas. Ahora te acercarás, que yo no soy un hombre rápido. ¡Ah! ¡Ah! Para mí. El captur no sirve de una puta mierda. O sea, ahí ya está. Ah. ¡Ah! Cool. Pero cómo… Se… Se sabe cuando… Ah, cuando… Los que no se mueven. Los que se elevan un poquito. No, a ver. Sí, sí. Vale, vale, vale. Los que no, los que no. Los que no, carño. Vamos a morir. ¡Eh! Coño, que se ha ido en medio entero, ¿qué dices? ¡Hostia! Le he visto subir. Le he visto subir. Y dicho, este hijo puta sobrevivido. ¡Uy! Me imaginaba que serían aleatorios, pero se me ha ido en medio. No, no, no he intentado. ¡Hala! Joder. Ya es. ¡Uf! ¡Uf! Me estaba rayando. ¿Te puedes caer un momento, por favor? ¡Uf! 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 Que siempre pone nervioso. ¡Uf! Hay que luego no sepa cuál es cuál. ¡Uf! ¡Todo tiempo ha salido! ¡Ja, ja, ja! Ha salido volando para la derecha. Sí. El mío hace... El Bojack tiene una escopeta y está en lo mío, ¿sabes? Sí. Y ya te digo yo que es de usarla. Ya te lo digo yo. Y el Captur lo tenía yo antes y no... No ha servido una mierda. O sea... ¿Y por qué...? ¿Cómo sabes tanto y de tantos temas no tienen que ver con el directo? ¿Es curiosidad? Pues viendo vídeos sobre cosas interesantes, leyendo sobre cosas interesantes, viendo documentales sobre cosas interesantes... Joder, yo no he cogido ninguno aún. Me caiga cerca uno, por favor. Vaya. ¿A la de lombar, no? No, he girado justo. Justo lombar es posible. Tengo 118 llaves. Podría coger casi tres cofres seguidos ahí. ¡Aaah! Tú aléjate de mí. ¿Pero cuánto valen los cofres? Es lo que no entiendo. 40 creo que es, ¿no? Es 40, ¿no? ¡Madre, otra vez! ¡No! ¡Madre mía! Ya la de pirañas ahí, de Gómez. Es exagerado, sí. Es lo único que me faltaría. Mírale con la escopeta. El Captur con la escopeta. ¡Ocho! Y tiene la escopeta. Mira, este es listo. ¿Para qué se va para allá? Sí, sí. Porque por donde estamos no se puede girar hacia allá. Eh, no, no, no. Vete, vete de mí. Se queda con eso, qué cabrón. Vete de mí. A ver qué objetos tengo. El imán hasta este no llega, ¿no? Ah, no. No llega, ¿no? No lo veo, pero... No se ve, macho. Mira el mapa, a lo mejor. Es que no sé con qué tecla se pone el mapa. El mando es con Y. No, 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 no te lo ponen. ¿Eh? Ah, el revirma. Aquí no te lo pone. Hostia, pues espérate. Es que está... Mira hacia adelante cuántas casillas llega. Justo debajo. Pone Magne, pero no pone a cuánto. Mira arriba, mira hacia arriba. Claro, mira hacia el otro lado. Mira hacia el otro lado. Son tres. No, no está tres casillas. Si no está cuatro. A uno. Cactus, quiero protegerme del daño que me pueden hacer los demás, joder. Siete. Ahí estamos. Dos, tres, cuatro... Cae, cae, cae. ¿Ibas bien por donde ibas? No, hombre, no. Ah, no me lo hubiera pasado. Hostia. Con la de una subgun, ¿sabes? Hand showdown. ¿Fortnite o qué? ¿Fortnite? Aquí tecla de ratón, ¿sabes? Aquí tecla de ratón. A ver... Sí, voy a coger tecla de ratón, pero como un campeón, o sea. Sí, sí. Hostia, pero hay un campeonato y de todo, eh. ¡Fortnite! Es un battle royal, eh. Uy. Guau, la sensibilidad esta. Te he matao yo. Es un disparo. Es un solo disparo, pero yo no sé cuándo me han matado. Hostia, pero… El azul, que está lejísimo, me ha matado dos veces y no sé cómo, tío. Haces trampas. ¡Gol! Te mente. Clarísimamente. Nos hemos matado mutuamente. Estoy matando a todos, hijos de pute. ¡Joder! Me ha matado el bot. Toma. Quiero coger un arma, quiero coger un arma. Quiero un arma. Mira, el rojo escondido ahí como un perro. Y es que además, la sensibilidad del ratón la tengo a muerte y no sabes… ¡No! No sabes lo difícil que es esto con esta sensibilidad. ¡No! ¡Ah! 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 ¿No te he dado? ¡Ah! ¡Dios! ¡No, no, 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 no! ¡Adiós! ¡Que ha caído ahí del cielo! No doy una, macho. ¡Ah, mierda! ¡Joder, macho! ¡Hostias! Puto botjack, ¿sabes? ¡Ay, ay, ay! ¡No! Me he llegado, me he llegado. ¡No me den, no me den! ¡Eh! ¡No veo, tío! ¡He ganado! ¡No he dado a nadie en ningún momento! ¡Lamentable, tío! ¡Lamentable! Si ha habido un momento, yo no sé cómo más. Hay dos o tres tíos. Pero, o sea, tenía que mover literalmente en milímetros el ratón para apuntar. O sea, porque tengo la resolución que tengo aquí de… De P.I. A ver, un momento… Voy a ir por abajo, entonces. A ver. Por aquí y luego a la derecha. Y luego que me deje por allá. Que claro, no sé si me va a dejar. Pues bueno, es igual. Vamos a probar. Vale. Y yo… Con ocho de vida, madre mía. ¿Dónde está…? ¡Ah, no! Que está en el otro lado, mierda. Creía que estaba donde estaba aquí antes, ¿sabes? Sí. Espectacularmente. Espectacularmente. Tío, vete a la mierda. Joder, ese ya era mío. ¿Qué pasa, loco? No, si no quiero hacer eso, quiero hacer otra cosa. Ya, sí. Sí, por eso está. Lo de Seven Days to Die, pues clica en el link que hay ahí abajo. Y sigues las instrucciones del post que hay y ya está. Requisitos mínimos. Míralo… Búscalo en Steam. No sé cuáles son. ¿Eh? ¿Qué ha pasado? ¿Eh? Ah, porque tenía la mierda esa. No lo he podido… ¡Qué cabrón! ¡Anda! El cactus te… Te protege, eh. Te evita la mierda del portal y lo demás no. O sea, no tiene ningún sentido. Protege el daño. No sabía que el portal contara como daño, pero bueno. Se ve que sí. Pip, pip. Esto atraviesa paredes. Es que… ¿Y te protegerá eso? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí, sí. Mira cómo te veo. ¡Madre, madre, madre! ¡Te he quitado hasta un puño! ¿Qué dices? ¡Pero qué terrible! Lo del imán es terrorífico, ¿eh? ¿Con qué tecla se veía a mí? Igual le voy a darle a la grieta. Ya está. ¿Cuánto me queda? ¿Cuatro hemos quedado? ¿Qué me queda? Ah… Cofre la vida, joder. Pues ahora, toma. Tienes ahí para darte una ducha ahora. Es que más hubiera cogido un montón de llaves por ahí arriba. Hostia. ¿Qué? Es un Bomberman. Ahora sí, Bomberman. ¿Bomberman? Sí. Hay que poner las bombas, estratégicamente… ¡Madre mía! A ver quién empieza dónde y por qué. ¿Cómo se ponen las bombas? ¿Cómo se ponen las bombas? Con un botón, yo creo. La verdad es… Ah, con el… Vale. Pues voy a morir. Con el espacio, ¿sabes? O sea, ni con el click, ni con la e, ni con la e… Con el espacio. Excelente. Perfecto. Nooo. ¿Qué dices? Qué cojones. ¿Cómo se vea eso ya, no? ¿No hay escapatoria, chaval? ¡Uf! ¿Cómo? Chaval ¿Qué dices, loco? ¡No! ¿Qué pasao? ¿Eh? ¿Ese está a los cadáveres ahí? Otra vez. El hombre está muteado y no lo sabe. Perdón, perdón, perdón. Que son los mejores de tres. He estado cagándome en rosa un rato. No os habéis perdido nada. ¿Cuántas bombas se pueden ponerse mutas, menos? ¡Las que vayas cogiendo, hostias! ¡Uf! ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡Madre! ¡Hola! ¡No, no, no! ¡Oh! ¡La he jodido, la he jodido, la he jodido! ¡Uno lo he jodido, madre mía! ¡Uf! ¡Adiós! ¡Uf, uf, uf! ¡Madre! Bueno, ¿y ahora qué? ¿Y ahora dónde? ¡Ahora mierda, patos! ¿Cuál era el plazo? ¡He ganado! ¡Habéis muerto a la vez, no! O sea, pone primero los dos y yo llorando. ¿Por qué? No lo sé. No lo sé, es muy raro, tío. No lo sé. Primero los dos, pero el hombre es menos conocido. A ver... Por eso no le funciona la armadura a Cactus. No, no tengo a nadie cerca. Pues nada. Ocho. Un, dos, cuatro, cinco... ¡Anda, si no te paras ahí no te pasa nada! ¡No pasa nada! ¡No, me estafa! Pero bueno, cogí unas telecitas que habían por ahí. Eso compensa. Espérate, espérate que ahora vas a flipar. ¡Hombre, no! Pero dale al otro, dale al otro, a mí, hombre. ¡Ah! ¡Ah! ¡Soltadlo todo, soltadlo todo! No me amé a mi gitaro, ¿sabes? ¿Volsa Drift? ¿He visto algún vídeo? Pues no... No sé. Ya veremos. Voy a ir a jugarme, que estoy en la mierda. Hola, xenomorfo. Y yo estoy aquí, ¿sabes? Joder, 104 llaves. Casi no. Llaves, Drift. Métete el portal por el ojete, Ross. Es que si no ganas, ¿sabes? Si no ganas tú, pero si vamos en empate, bastardo. O sea, me lo dije con mucha diferencia. Pero eso, puestos a ganar, gana él, ¿no? Claro, sí. Realmente te digo una cosa. Me has sacado de la ira que podía haber ahí contra mí de fuerza de robar. Ha sido casi un plan perfecto. ¡Oh, Dios! ¿Qué dices? ¿Y aparezco aquí? ¿Qué dices? ¡No! ¡Menudo tiro a melee ahí! ¡Pam! ¡Hepson! ¡A Dios, prefiere morir que darme llaves! ¡Pero con la roda del bot! El bot está en modo cabrón. ¡Hostia! ¡Ah! ¡Agacharse! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Vale, buf! ¿Y cómo se agacha? A mí que me pongan el agacharse en la Q me mata, tío. Y puede agacharse en la E. Bueno, yo porque me lo he cambiado. ¿Te lo puedes cambiar? Sí. En las opciones del principio. ¡Vale, hay que hacer lo justo! Sí. ¡Uf! Vale, me he que apurado. Se ha agachado un instante, ¿eh? No te creas que le vaya a dar dolor de espalda al muchacho luego o algo. No tiene sangre ahí, ¿no? Ah. Ah, me estoy equivocando de botón. Que claro, los tengo fatal puestos. Claro, claro. Son dos botones. Ya. Pero... Ah, 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 ah. Este empieza, este empieza. ¡No! Pero justo el de saltar es el que tengo arriba y el de agacharme es el que tengo abajo. Al final, el final ha sido tremendo. A mí lo malo es que el de agacharse es el que tengo arriba. Entonces me confunde. La noche me confunde. Ha sido bastante bestia Pues la verdad es que va sin mala intención Pero es que nunca he tenido a nadie cerca Ahí va, ¿qué me dices? No llego, le debo En un pie, pero no llego No llego Que te machaco Eso es de advertencia Sí, el próximo es el bueno Es un juego rompeamistades Cualquier juego de mesa Rompefamilias Fíjate que gitano Yo nunca haría eso, macho ¿Cómo cojones has atraído un disfraz De cactus con eso? Vici, acuérdate que no te di con el Yo de lo que me acuerdo Es que tengo esto de aquí Y ese cofre tiene que ser mío Hola, Ross Y apareces ahí Te digo yo que al final este cofre se lo lleva al bot Os lo digo en serio Hola, compañero Siguiente turno tengo que ganar en esta Uf, vale Hostia, vale Si de un solo salto No saltas bien O sea, una Por en medio como Pues ya saltas Ahora, ya está Quería probar a ver Tienes que dejarte caer un poco Entiendo No me ha cagado Haber perdido puntos ahí Tocate los cojones Venga, venga Arriba no me mola, tío No me ha cagado Es que No me ha cagado He muerto una vez, tío Creo que estáis sin vida Ahí estamos El del medio es letal Sí, sí, sí. ¡No, hombre, no! ¡Joder, macho! ¡La guerra de los mundos, tú! ¡No, al otro, al otro! ¡Al otro! ¡Al otro! ¡Pero si no te va a dar tiempo! Si se lo haces a uno y el otro es el que se lo va a llevar. Es decir, eso es maldad sin más. Hola, ¿qué tal? Este me va a matar, lo veo. Te digo yo que al final nos gana el bot por tanta maldad ahí. Eh, un momento. Solo tengo... Ah, vale, vale. ¡Que te digo yo que no, joder! Esto tiene que ser mío. Supongo que caéis los dos. Prueba. ¡Hombre, yo...! ¡Adiós! 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 ¡Muy buenas! ¡Madre! Eh, dos portales. ¡Qué buena! ¡Me ha parecido legendario! Quiero un cofrecito, por lo menos. Dejadme un cofrecito. Dejadme un cofrecito, por lo menos. Me alegro mucho de haberme guardado el portal y haberme esperado unos cuantos turnos, que eso tengo uno. Yo solo quiero un cofrecito, joder. Bueno... Otro será. Este, de momento, no. Y ahora, vosotros ahí... Ya verás. Si ahora saca la escopeta el bot, que el bot tiene muy mala hostia. ¡Hombre, no! El bot. ¡Móvete! ¡Móvete! ¡Ahí, móvete! Ah, vale, se va. No nos hace nada, menos mal. Como saque la escopeta... ¡Madre mía! ¡La escopeta se delante esa vicio! ¡Esto es mola! ¿Eh, carreritas? Sí, sí. A ver... Sí. ¿Vale? La carrera es por el hielo. ¡Uf! Un doble salto, tío. El salto queda ahí un poco paralítico. ¡No! 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 ¿Qué dices? Que se ha ido? El trocito de hielo se ha ido. ¡Tú! Ahora no se ve nada, hostia. El trocito de hielo ese lo he visto volar, pero... mucho. ¡Mierda! ¡Puta mierda! Jódete... ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Uf! ¡Casi me caigo! Y lombarba en cabeza. ¡Uy! ¡Hombre, cae, cae, hombre, cae! ¿A dónde me voy a caer? De todas maneras parece que el agua está muy congelada, eh, o sea... ¡No! ¡Uuuh! ¡No me he caído de milagro! Si te caes, ¿puedes? ¿O respawneas? No, sales. Bueno, chaval, menudo perfecto... ¡Ah! ¡Por bocazas! ¡Livare! ¡Que se van los hielos, en serio! Se caen los hielos, tío. ¡Se cae el hielo, algo! ¡Ah, tío! ¡El primero está ahí, tal cual! ¡Voy a celebrarlo! ¡Menudo puto bocazas de mierda! ¡Llego salto, uy! ¡He llegado hasta ahí y me he caído! ¡Legendario! ¿Te he quedado yo el segundo? ¡Muy brutal! ¿Me he quedado el tercero, yo? ¡Brutal! Bueno, me consolaré con el cofre. Es verdad, que antes salió un portal ahí. A ver, a ver si no hay mala suerte. ¡Hijo de puta! ¡Por favor, que no sea conmigo! ¡Hostia! ¿Qué dices? ¡Pero cuánta suerte, Ross! ¡Cuánta suerte! A ver si voy a ir algún día para no tener tanta suerte en los juegos. ¡La madre del cordero! O sea, te teletransportas a mí, yo a ti, yo a mí otra vez. Y luego tú ahí. ¡Abre un puto regalo! El regalo, que recordemos que a Vicio se lo ha comido y lo ha sacado del universo. Que no es una cosa que puede pasar, que a otros les pasa. ¡Madre mía! ¡Perfecto! A ver... Esto hace daño... A ver... Dale un escopetazo, tírale... Tírale abejas o algo. No tengo... Eh, eh, miro, 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 miro. Yo creo que sí, yo creo que sí. Sí. Sí les das, eh. ¡Oh! ¡Traen pa'cá! ¡Traen pa'cá! Me han quitado 12, ¿sabes? Vale, os aviso. Las copas estas deben estar hechas de latón, que... Que es la del... Pa'cá, hombre. No funciona. Ah, no, 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 por aquí. Ah, bueno, sí, sí. Si paso... ¡Uy, una escopeta! Si paso por el señor este, me manda al otro lado. ¡Ah! Espérate, que va, que va. Vete pa'arriba. No, no me sigas, no me sigas. Venga, le va a dar llaves a... Pues yo estoy más solo que la One. Vaya por Dios. Un poco para abajo. Tenga chen, chen. Tenga tarde. Un poquito, sí. Un poquito, sí. Me inventa de escalaiso. La verdad, no funciona con las copas, pero sí con los... Esto es... Tienes que dejar el mapa más pintado... Ah, con lo más... Vale, sí es rollo el Splatoon este, ¿no? Sí. Bukakekun Ah, mira, yo soy fuego El fuego mola ¿Eh? Pero tienes Una especie de... había hoy un poder que ha salido Y me lo he quedado yo ¿Y eso? Ah, vale, vas cogiendo cosas Son poderes que salen Esta es la música El que me va perseguiendo No, no Nos vamos persiguiendo dos Ay, va tú, ahí Es la canción esta ¿Quién ha ganado? Por milímetros Debe ser milímetros cuadrados Como los cojones Que tengo, joder Es un escopetazo rico, eh Sí, la verdad es que Menos por el que iba a tu... Dale, dale un escopetazo al bot, venga Acuérdate lo que él lo hizo Toma ¿Qué dices? Es que te mata directamente Y es que te obliterale el escopetazo, tío Madre Lo malo es que le he rejotado las llaves a... Por diez llaves, vengo La que le he robado Sí, pero un par que se la dejas ahí Sí, sí, este es para mí Ah, no lo consigo ya, es Muy posiblemente para mí Uy, uy A ver si te sale el regalito bueno Yo qué sé, sí A ver si no me come No, no será a mí No será a mí Al cofre Al cofre Hola, mi hijo Hola ¿Por qué nunca me dejan Robarlo? Qué cabrón ¿Por qué nunca me lo dejan? Oh, yeah Mira, y el otro aparece Aparece donde estaba Para más inri Para darse el cabrón de rostro ¿Qué ha dicho? Joder Eh No Y encima todo lleno de llaves Justo delante por el escopetazo que has dado Que si no, igual no ni podría No Me encanta ir planeando En la jugada súper difícil Tirar Ir a por el cofre porque estoy solo No, claro Pero es que Tengo 32 Es el problema Pero si tienes 8000 llaves Ya ves si hay delante el escopetazo Que le ha dado vicio al bot Ah, sí Uy Mira Uf Sí Te voy a parar justo antes Joder Joder A ver dónde pone el siguiente Vamos a tener el anterior He cogido dos cofres en dos turnos ¿No? Madre mía No, dos cofres en un turno Sí, sí Sí, sí Y espérate Espérate que ahora se coge aquí Bueno, claro Porque no tiene más Rosy Se cogía el siguiente, macho A ver si no me pega un escopetazo el bot o algo Sí, sí Le he visto animado ¿Por qué no? Ah, no puedes coger tus propias llaves Fíjate, ha pasado por ahí y no las ha cogido Hostia ¿Qué? ¿Qué? Ah, hay que lanzar de eso y va rompiendo el suelo Sí Pero pintarse Con la sensibilidad del ratón aquí para apuntar lo tengo imposible Va a ser río, tío Pues si antes no se ha sumeado ahí Sí, pero con... ¿Dónde están los barriles? Ah Ah, se cogen así Téeme Y téeme ¡Túl! ¡Ahí va! Me he caído yo yéndome pa atrás, macho Lo que coño hay que hacer es que no lo entiendo Pues no morir Madre, si le has dado uno en la cabeza al bot Hay que tirarlos al suelo, al suelo, Ros No a la gente Mira, por ejemplo, Vicio que está en la islita Y parece ser que pararlos con la cara Ah, vale, tío Eso justo que has hecho tú, he hecho yo He andado pa atrás y he muerto Mira al bot, mira al bot Mira, Vicio intenta sobrevivir No, no, pero me está yendo solo, en serio Hemos muerto todos igual, eh, todos igual Y a Rol le dan una escopeta quedando el tercero No mando una escopeta quedando el tercero en la vida Pero si van ganando Pero que se llevas tú el cofre, eh Este tiene un portal que si fuera listo lo hubiera usado Que se lleve el cofre, si es lo de menos Voy a venir a quien pueda matar No, lo que menos vida tiene soy yo Tienes que este también se lo va a llevar enseguida Venga, me lo guardo No, sí, a mí me faltan un montón de llaves aún Tú pégale al Rol ese ¿Y ahora qué? Ah, no, pues nada Si está ahí arriba no hace nada Digo, ¿qué le pasa a Rol? Le va a caer algo encima Seguro Ripboyjack Jackboyjack Este juego se parece a Party Panic Sí, cualquier juego que sea de minijuegos Al final tienen cosas Bueno, este la verdad es que tiene más minijuegos De los que parecía al principio Al principio se nos han repetido varios Pero luego Tengo dudas Pam, 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 pam Este sitio es mierda por ahí Vale Voy a intentarlo casi ¿Cómo dejo de ver el mapa con el teclado? Con el mismo, con la R No, es que no lo sabía, le he dado con el Con el otro ¿Y esto? A ver Nos va siguiendo algo y va explotando, ¿no? Ah, va rompiendo bloques Eso va rompiendo bloques Y no hay que caerse ¿Es un jugador? Sí, un jugador es el que lo lleva ¿Qué dices? Entonces ese no gana Soy yo, tío, ¿en serio? Claro, porque va ganando O sea, quiero decir ¿Te parece mal ser como una especie de dios maligno En un mini juego? Dame la mila, vara esa, ¿eh? No te rayes ¿Por qué vienes a por mí? Quita, quita, quita ¡Que viene, que viene el Ross! ¡Mirale, mirale, mirale! ¡Mirale cómo planifica! ¡Ross el urbanita, le voy a llamar! ¡Mirale, cómo! ¡Hijoputa, Ross, hijoputa! ¡Ah! Ah, y luego cada vez Tiremos uno o algo así ¡Ah, he ganado! ¡No, tío! ¡Había tiempo! ¡Había tiempo! Yo tercero no me dan nada Y a Ross tercero le dan una escopeta Me parece de lo más injusto de la vida ¡Una escopeta! Pues espérate que puedo ganar Tengo el cohete y luego puedo tirar, ¿no? Un, dos, tres, cuatro, cinco... ¿Puedo ganar? Te vas a hacer cinco copas en una... Bueno, voy a ganar... Para mí este cofre es una victoria Sí, te lo voy a quitar del bote Y lo sabes Sí, 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 yo también lo veo Lo intentaré, joder! ¡Aaaaaaah! Muy lejos quieres ir tú ¡No! ¡Adiós! ¡No! ¡Pero qué! ¡Qué cojones! ¡Cómo! Me ha metido el cohete por el culo Que menos mal que te han movido por ahí Que si tú llegas a girar Luego no puedes girar para el otro lado, ¿eh? No se podía girar a la izquierda Te ha hecho un favor el cohete Ah, bueno, bueno Igual era el único... No, no lo sé No, no lo sé, no lo sé No lo sé No lo sé Pues mira, ya sabemos una... ¡Oh! Ya sabemos una cosa nueva ¡Eh! Ahora muy bien Por uno, chaval Has corrido para llevarle a Ross Las llaves y que me gane el cabrón No, tío, me falta uno Le falta una llave No puedo Ya, bueno, pero ahora las coge A ver Ah, pues no, mira, se pasa Jódete, Ross Y por agonía no ha dado la vuelta Un beso, cara Gracias Arboleda Mira, ahí tienes Ahí tenemos la llave que nos faltaba ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tiri, tiri, tiri! No No puedes No va a llegar ahí No, es el verde ¿Quieres darle ahí? Dale al verde que lo tienes ahí No, Ross No voy a darle al verde El verde no tiene sentimientos ¡A volar! Esto se le va a pagar Me instantáneo Pues toda la partida Te has perdido O sea Estoy explotando Todo el rato ¿Eh? ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué buena! Bueno, no Pero no Es malísima Oh, no Espérate Claro No, no No, él sí que tiene llaves Claro Pero en teoría pierdes el turno No, no vuelves al final Pero ya está ahí Pues ya está ahí, ¿no? ¿Ah, no? ¿Qué? No, no, claro Bueno, en el juego es en el que Ross hace trampas ¿Qué dices? Totalmente trampas, tío I'm bot En WSD y click, ¿no? En Ross Uy, me habéis matado la primera Ya lo he ganado O sea, ¿por qué? Ya ves ¡Os reviento! ¡What? ¡No va a salir, tío! ¿Qué cojones? No sé ni quién me ha matado Yo creo que no había nadie cerca ¡Adiós! ¡Qué hostia! No sé cómo pero voy ganando ¡Ah! Mira, que se acabe el tiempo ¡Acabe el tiempo ya! ¡Noooo! Y a ganaros Ya empieza ahí No estoy Me ha muerto Madre, pero que no se ha visto ahí ¡Ah! 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 Va, hombre Espérate que gano No, 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 no No, al final por un segundo ¡No, por uno! ¡Oh, sí! Me ha ganado por uno ¡Oh, yeah! Me ha escopido La escopetaca La escopetaca del tercero ¡Qué pinaco, chaval! ¡Eh! No, no, no La bomba esa La bomba esa Guárdatela, anda ¿Esta? Tengo cinco Guárdatela Guárdatela Yo tengo algo para llegar ahí No, verdad No, verdad No, verdad No, verdad Tengo muerte y destrucción Este lo voy a tirar de aquí Porque este no sé si Joder, macho Este Si lo tiro de aquí Ya no se queda ahí No, porque no le matas No le matas Tienes que matarlo totalmente Claro Y está a 30 de vida Pues hay uno que sí que podría matar De una Con las risas ¡Eh! 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 ¡Adiós lo que he dejado ahí, tú! ¡Hostia! Estoy lleno ahí de Madre... Y lo peor es que yo no lo puedo coger ¡Eh! Dos ¡Uh! Haces bien en meterte con el señor de la escopeta Pierdes la mitad las llaves He perdido 60 llaves ahí O algo así Tienes que la clave es matar al de delante Te vuelves de oro ¡Escopeta! Sí, sí En cuanto... En cuanto va a hacer que avicio No te preocupes ¿Y qué pasa si voy a mi propio...? Nada ¿Mueres? Molaría ¡Joder! ¡Mueres! O sea... Hombre... Lo peor es que creo que mis llaves No las puedo coger, macho No, se te lo he transportado ahí Y no le cuenta Solo por joderte Menudo retard, tío ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué dices, helicópteros? ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Venga Venga, pues Joder, se dispara con el espacio ¿Por qué no puedo disparar con el ratón? ¿Por qué se ha muerto ya? ¿Qué dices? ¡Adiós! O sea, el objetivo aquí es Adiós, pero... Pero vamos a ver ¡Pero vamos a ver! ¡Madre mía! ¡Pero cuánto bullying! ¡No! ¡Sí, me he pillado! ¡Me he pillado tu mecánica! ¡No! ¡Aaah! ¿Qué cabrón? ¡Aaah! ¡Qué cabrón! ¡De casa! ¡Se puede acelerar dos direcciones! ¡De acuerdo! ¡No! ¡Joder! ¡No! ¡Me he pillado! ¡Aaah! Ah, ya no respawns ¿Veis decir ya no respawns ya? ¡No! ¡Pero por qué! ¡Aaah! ¡Ay, no! ¡Ah! ¡Dios! ¡Con lo juro que yo te he pillado! ¡Toma el regalo troll! ¡Toma el regalo troll! ¡Toma el regalo troll! ¡A ver, va! ¡Abro el regalo, va! ¡Toma el regalo! ¡Toma el regalo! ¡Abro el regalo! ¡Abro el regalo! ¡Seguro! ¡Llegué recién! ¡Hombre que te lleve dos veces al sitio! ¡Al agujero! ¡Pásalo bien, tío! Y ahora vamos a ver qué pasa. Dentro del agujero hay un señor con caramelos. Pero no te da los caramelos. O sea, tienes todo lo malo, pero nada de lo bueno. Dices, por lo menos un caramelito me he llevado, pero no. Es que estoy casi seguro que no puedo coger mis llaves y voy a explotar si voy por ahí, ¿sabes? Vale, lo voy a intentar, pero estoy casi seguro que va a ser explotar de una manera ridícula. Efectivamente. No, pero sigues ahí, por lo menos. Madre mía. ¡Hombre, qué gracia! ¿Pero no habíamos quedado que no podías coger tus propias llaves? Sí, sí, sí. Digo que estoy casi seguro, pero quería asegurarme 100%. ¿Por qué voy de mierda en mierda aquí? Me pecerá tonta, gracias por el reideo. Bienvenidos a todos los que vengáis de la pecera tonta. Estaría jugando al Brawl Master seguro. ¡Eh! Guante de esos. ¿De qué data que voy a llegar? Son minijuegos. ¡Esa mierda! ¿Qué dices? ¿Qué dices? Eso me parece el colmo del troleo. Sí, eh. Madre mía. Minijueguitos. Qué bueno, tú. Qué bueno. He ganado. ¿Por qué? Ahí se ve la caja, ahí. Porque habrá pasado un 17. Turno final, es verdad. Es verdad, es el último turno. Para una gauz que tenía posibilidades de coger un maldito de esos. Y el verde ahí en la caja, sabes, a fondo. ¡No! ¡Ah, que te pueden mover! ¡Ven aquí! ¡Joder! ¡Joder! Ahora soy yo, paipa. ¿O no? Eh. ¡Hostia! ¡Tema! Y al verde también. ¡Tema! ¡El verde no flora! ¡Venga, aquí! ¡Soy yo primero! ¡Soy yo primero! ¡No puedes! ¿Puedo dar una pata a volador aquí? ¿Se puede saltar? ¡Ah, lo he ido, coño! ¡Ah! ¡Ah! Soy yo el único que piensa que es raro que no haya un botón de salir. ¡Ah! Él es, ¿no? ¡Puta canción! ¡Pero, pero, pero, pero! ¡Coño, ya! ¡Ah! ¡Joder, volando ahí! Y ahora voy a abusar de tu cadáver. ¡Me ha matado el de la caja! ¡Mira, me ha acercado, se me ha cajado! ¿Puede dar? A ver, vamos a matar el de la caja. ¡Toma! ¡Es verdad, Paúl! ¡Vamos a hacerle bullying! ¡Adiós! ¡Folverde! ¡Toma, Paúl! ¡Que no, pa' que sea el compañero! ¡Te reviento! ¡Te reviento! ¡No! ¡Joder! ¡Nos da la paliza! ¡Roca que se acerca y se lleva, eh! ¡Adiós! ¡Con el bot! ¡Coño, hostia! ¡Ay, qué bueno! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh! 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 Y ya está. Y me voy y he ganado. ¡Me voy y he ganado! ¡Adiós! ¡Toma! ¡No, ese no cuenta! ¡Ya me estaba yendo! ¡No cuenta! ¡Ese no cuenta! Y hasta aquí va a llegar este vídeo. Si os ha gustado, dadle a like. Y como siempre, ya nos veremos. ¡One more time! ¡Oh, ya! ¡No! ¡Ehi! Gracias.